Música Hoy voy a preparar mini pizzas en sartén no vamos a utilizar el horno para nada y para hacer la masa de las pizzas vamos a necesitar 20 mililitros de aceite de oliva una pizca de sal 300 gramos de harina media cucharita de azúcar 150 mililitros de leche que vamos a templar en el microondas y dos sobrecitos de levadura seca de panadero o bien 10 gramos y para condimentar la pizza pues tengo aquí jamón de york anchoas orégano tomate frito casero aceitunas negras bonito sobra asada pimiento verde rojo y cebolla que vamos a freír y mozzarella bueno tengo aquí la leche la he templado 30 segundos en el microondas le añado media cucharita de azúcar y los dos sobres de levadura seca de panadero mezclamos y reservamos aquí tenemos los 300 gramos de harina le añadimos 20 mililitros de aceite de oliva una pizquita de sal y le vamos a incorporar la leche con la levadura y el azúcar y comenzamos a amasar bueno lo hemos estado amasando un buen rato luego lo he puesto en la encimera y como veis le damos un buen amasado bueno pues ahora vamos a dejar la masa en el bol donde la teníamos anteriormente la voy a tapar con papel film y vamos a esperar hasta que doble el volumen bueno mientras fermenta la masa he puesto una sartén con aceite y vamos a pochar la cebolla y las dos clases de pimientos y se espolvoreamos sal bueno pues ya tenemos frítica la cebolla y los pimientos así que lo vamos a retirar a un plato y lo reservamos bueno llevamos algo más de media hora y ya ha doblado el volumen así que ahora la vamos a poner en la encimera y vamos a extenderla con el rodillo y vamos a extenderla con el rodillo bueno pues ya tenemos extendida la masa como de medio centímetro aproximadamente muy bien pues ahora yo en mi caso voy a utilizar un cortapastas pero podéis utilizar si queréis el tape de un recipiente lo que queráis yo voy a usar este y vamos cortando circulitos esta masa restante la volveremos a amasar un poquito y volveremos a y volveremos a estirarla para cortar más mini pizzas veis ahora las voy a dejar sobre papel de hornear para que no se peguen mientras vuelvo a estirar el resto de masa y luego las vamos a ir ya poniendo en la sartén y haciendo toda la preparación bueno nos han salido todas estas mini pizzas y ahora lo que tenemos que hacer antes de ponerlas en la sartén es pincharlas bueno he puesto al fuego una sartén antiadherente le he puesto una gotita de aceite simplemente así pincelado y a un fuego medio bajo vamos a ir poniendo las masitas vamos a dejarlas un poquito por un lado hasta que veamos que cogen un poquito de color y les daremos la vuelta bueno veis ya va cogiendo color así que les damos la vuelta a ver si se deja y ahora vamos a comenzar a ponerle los ingredientes a cada una de las pizzas empezamos poniéndole tomate frito un poquito de orégano le ponemos cebollica con el pimiento verde y el pimiento rojo le vamos a poner jamón de york a estas les ponemos bonito les ponemos les ponemos unas alcaparras y les ponemos mozarella y ahora a un fuego bajo vamos a tapar la sartén y vamos a dejarla hasta que la mozarella y todo se haya derretido y la sacaremos podemos hacerla de los sabores que queramos le ponemos una aceituna en el centro en el centro a cada pizza y ahora ya enseguida las retiraremos ya tenemos derretida la mozzarella cocinada la masita bueno acabo de sacar las primeras cuatro mini pizzas ya veis que monería mmm no puedo esperar bueno mirad que mini pizzas más cookies que esto es una maravilla y vamos a coger una para que veáis como queda a ver que ahora la voy a romper mirad por abajo tostadica la miga completamente hecha bueno 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 a comer